A ver Fernando, 700.000 bolívares en el cambio oficial son 6.000 euros, vale, me lo creo, pero el cambio real son... La friolera de 3,5 euros y al nacer el churumbel Maduro se estira y te da 5 euros. Así son los valevarianos, o te llenan de dinero o de balas. Fernando, ¿por qué hay tanta diferencia entre el cambio real y el cambio oficial? Pues porque el cambio oficial en Venezuela se basa en lo que le salga Maduro de esa cosa que tiene debajo del bigote y el cambio real se basa en lo que cuestan de verdad las cosas. Y me he preparado un ejemplo práctico para que se entienda, Fuster. ¿Quieres jugar a un juego? ¿Seguirás hablando por la mañana o te vas a volver a ir rápido en un taxi? No, atento, nos va a ayudar Adriana con esto. Uy, esto promete, vamos. Buenas noches, José Antonio. A jugar. No, Fuster, Fuster, José Antonio. Lo que sea, tenemos varios productos venezolanos de los que tienes que adivinar el precio real en el mercado venezolano. ¿Y si ganarás? Si te acercas a su precio justo. Ballesteros, por favor, muéstranos el primer artículo. Fernando lleva una barra de pan a la que misteriosamente le falta un cuscurro. Perdón, no ha podido resistirme. Fuster, ¿cuánto dirías que cuesta una barra de pan en Venezuela? Eh, 8 bolívares. Lástima, Fuster, has fallado. En cualquier panadería podrás encontrar una barra de pan al módico precio de 650 bolívares. Si tienes suerte, ¿por qué es más fácil encontrar la muerte que el pan en una panadería venezolana? Vamos con otro producto. ¿Cuánto dirías que cuesta en Venezuela esta botella de vino? Yo qué sé, pues si una barra de pan cuesta 650 bolívares, pues una botella de vino debe estar por lo mucho, unos 50 euros al cambio oficial o algo así, ¿no? Fuster, al final lo importante es participar. Tú quédate con esto. Pero también al Estado. Sí, el vino cuesta 140.000 bolívares en Venezuela. Un país sin borrachos. Otro logro de la revolución bolivariana. Y un lugar al que nunca irías nada. Y el último producto. Por favor, que no sea papel higiénico, que no sea papel higiénico, que no sea papel higiénico. Fuster, ¿cuánto crees que cuesta una pistola en Venezuela? Ah, pues no sé. Si eres de la Guardia Bolivariana, pues supongo que te la dan así. Y si tienes carne de la patria, pues vendrá con el jamón. Pero así como un valor numérico, pues no sabría darla. Pues una pistola en Venezuela cuesta... ¡Ríndense a la patria! ¿Pero qué haces, Fernando? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Creo que me ha poseído el espíritu de Chávez. ¡Su cartera! ¡Estrompiese!